¿Qué pasa con el café? Carlos Enfio nos va a hablar un poquito de su experiencia aquí en Gato Solo, un laboratorio de café donde se tuesta, donde se le da ese toque importantísimo para que luego los baristas puedan elaborar bebidas a base de este grano. Carlos, gracias por permitirnos entrar a tu laboratorio de café, un sueño hecho realidad. Cuéntanos cómo te sientes, cuánto tiempo tienes de estar ya haciendo lo del laboratorio con Gato Solo y pues para todos los televidentes que te están viendo, darle un poquito de esa explicación de que el tueste es un factor importantísimo del resultado final del valor de una taza. Bueno, Gato Solo como tal tiene más o menos como un mes y medio de ópera, realmente estamos bastante nuevos, pero es un proyecto que ya tiene varias etapas. Es un proyecto que inició hace dos años con otro nombre en otro lugar y la idea era en ese momento hacer un lugar para que se pudieran tomar cursos de café. Pero conforme fue creciendo el negocio de mentiritas blancas y fue creciendo la comunidad de café de especialidad, entonces vimos una oportunidad y vimos una necesidad también en que necesitamos espacios que estén mejor equipados para poder hacer más cosas de investigación y más cosas de entrenamiento para las distintas partes de la cadena de valor del café. Entonces este lugar no solamente es un centro de tueste, también es un centro de capacitación para baristas, un centro de entrenamiento, un centro de cata y bueno, aparte que es la bodega de café de mentiritas blancas. Oye, miren que bien, que bueno saberlo porque como propietario de cafetería es sumamente importante al momento de capacitar a tu personal, tener una herramienta, un equipo formado para la capacitación de baristas. Es importante porque al momento del correcorro no está abriendo tiendas, está aquí y allá, ponerse a entrenar a todos los baristas, toma su tiempo y qué mejor que en las manos de alguien que confías, por lo menos yo, de poner mis baristas nuevos o los ya viejos de ir recapitulando sobre las nuevas tendencias en cuanto a extracciones, lo que es el expreso y pues ya Gato solo ha venido a llenar ese vacío aquí en la ciudad. Así que a todos los que pretenden hacer su emprendimiento relacionado al café o quieren saber más de su bebida favorita, pues ya saben, aquí hay una academia allá donde pueden venir a capacitarse. Y también para los que quieren algún tipo de tueste de café personalizado también, ¿verdad Yanka? ¿Se ve esa parte? Sí, tenemos tueste de muestra y próximamente ya vamos a tener una tostadora de producción mucho más grande, pero la idea es que puedas traer tu café y si quieres perfilarlo para saber cómo está, también puedas venir. Con una muy poca cantidad de café, con un mínimo de 50 gramos puedes traer tu café. En otros contextos usualmente necesitas 200 gramos, 500 gramos y eso al final es un costo bastante alto cuando tienes lotes muy chiquitos. O si estás buscando, por ejemplo, café de competencia, que tienes que ir explorando el café, hice 500 gramos en 500 gramos con lotes que probablemente solamente hay 3 kilos de café, se te acaba el café en 6 cuáles. Bueno, ya que estoy aquí voy a aprovechar y voy a ver si desarrollo una bolsa con mi amigo Giancarlo Efeo para 7 granos. ¿Se puede, verdad? Claro que sí. Por supuesto que sí. Así que ya saben, eso viene por ahí. La colaboración entre baristas, entre cafeterías siempre es importante porque al final lo que estimula es que el productor también tenga más lugar donde colocar ese café, ese esfuerzo que le toma mucho tiempo llegar a eso. Pero ahora vamos a ver con Giancarlo más adelante cómo se transforma, cómo llega ese color café, cómo llega de verde a ese estado para luego ser preparado en una taza aquí desde GatoZo. Para los que pensábamos, como yo antes de que el café se cosechaba ya tostado, no es así, el palo de verde. Ajá, el palo de verde, no, no, no. Hay un proceso después de la cosecha y de los procesos de fermentación en finca que tienen que ser contemplados para lograr una taza de excelencia. Y Giancarlo nos va a explicar un poquito cómo pasar de este estado al estado ya de tueste. Cuéntanos Giancarlo, para los clientes de ají, ¿en qué consiste el tostar café? No es tampoco agarrar el grano y tirarlo en algo caliente y esperar que cambie color. Obviamente esa es la descripción más rápida, pero hay unos factores a tomar en cuenta antes de imprimirle calor al grano, ¿cierto? Ok, sí. De hecho, es una de las partes creo que más fundamentales de la cadena de valor. Todas lo son, pero en esta en la que nos enfocamos nosotros creo que tiene un peso adicional porque es lo que define cómo va a ser la taza más adelante. Independientemente de cómo la prepares. Entonces nosotros recibimos el café y lo empacamos en estas bolsas al vacío para conservarlo mejor. Y de ahí entonces queda esto. Esto es lo que está aquí adentro. Café verde o café oro como le llamamos. Que así viene de la finca ya, ¿no? Después de todos los procesos de fermentado, pilado y todo lo demás. Correcto. Y secado. Y nosotros este grano entonces tenemos que hacerle ciertas mediciones de humedad, tenemos que hacer una medición de tamaño. Sí, densidad, ¿no? Correcto. Para saber cuánto café podemos utilizar en nuestra tostadora para hacer un tueste efectivo. Es como, a mí me gusta usar mucho la analogía de la cocina. No es lo mismo, pero es muy parecido. En donde si tú agarras un sartén muy, muy chico y pones demasiado volumen de comida, la propagación de calor no es equitativa. Y lo mismo pasa también con el café. Si tú utilizas mucho café para una tostadora que no tiene esa capacidad, no va a poder tostar todo el café de manera adecuada. Y lo que nosotros buscamos es homogeneidad. Aparte de eso, si los granos son desiguales, imagínense que ustedes tienen un pollo asado, digo, tienen un pollo y lo van a asar. Un pollo, un pavo y una palomita. Ajá, tienen un pollo y una cornice y lo ponen en un horno y sacan todo al mismo tiempo. Las cocciones de las tres masas de comida van a ser muy distintas. Muy distintas. Y lo mismo pasa con el café. Si tenemos granos más grandes y más chicos y las diferencias son muy dramáticas, entonces se van a tostar de manera diferente y van a dar sabores diferentes que no sabemos cuáles son. Y aquí en el café la clave es la consistencia. Entonces de este estado, una vez que está tostado, pasa a este estado que ya está tostado. Si ven, no tiene aceite, no está negro. No brilla. No brilla. Cuando ya tú ves un café te brilla, tiene aceite y está así, ya. O sea, ese café está quemado. Y era lo usual antes, ya Carlos, en los comerciales de café te ponían estos granos brillantes, relucientes, que reflejaban la luz. Ajá, tú voy a poner aceite ahí. Pero en verdad, ese era un mal proceso en el cual se le extraía demasiado de la grasa al exterior. Y creo que eso tiene que ver con la industrialización del café. Creo que era lo que se sabía hacer en su momento y no había necesidad de hacer otra cosa y por eso es que quedó así. Sí. Lo mismo pasa con muchos otros productos. El pan, la leche, la cerveza, etc. Conforme aumenta o avanza la tecnología y avanza la curiosidad, entonces es que aparecen otras opciones para explorar. Y otros perfiles de sabor, otros paladares. Y eso es lo que nosotros buscamos aquí con el café. Y especialmente con un café tan único como el café de Panamá. Icónico a nivel mundial y que tenemos que aprender a valorarlo nosotros. Si nosotros, como dueños de la tierra, vivimos y habitamos en este país, que a nivel internacional estamos reconocidos como uno de los mejores productores de café de alta calidad, entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ya es hora de que empecemos a valorar eso. Y para todos los productores que están viendo el programa, tienen una opción para aquellos que no tengan tostadoras en casa, tienen la figura acá de gato solo para poder explorar nuevos perfiles. A lo mejor tienen el unicornio y no lo saben. Ah, porque ha pasado, ¿verdad? Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Gente que manda café así a los locos y pagan los Panamá y ¡bam! Se fueron arriba. Entonces, es algo muy relacionado al terror, a las condiciones climatológicas, al cariño que ustedes como productores le someten a sus cultivos. Puede estar un unicornio, pero que por un mal tueste, o un tueste tradicional, pueden estar opacando o ocultando esas características que van a hacer de ese café algo fuera de serie. Entonces, tráiganlo de los que saben, de los que ya han tenido un tiempo de experiencia en cuanto a especialidad, a lo que se busca en esa taza, y probablemente podrán ayudarlo mucho a usted con su micro lote, su finca de producción pequeña, pero que a lo mejor tiene un gran valor y no lo saben, ¿verdad? Entonces, ya saben, aquí mi amigo, mi hermano, Giancarlo Effio, especialista en café, gran barista y propietario de Mentirita Blanca, más que ha habido de compartir con todos ustedes sus conocimientos y su experiencia en el mundo de café de especialidad panameño. Entonces, Giancarlo, ¿qué otra cosa podemos ver? A lo mejor podemos ver un poquito de cómo sale el café, cómo entra el café a la tostadora. Claro que sí. Sí, vamos entonces a vertir un poquito de café a una tostadora y después veremos cómo sale de ella. Bueno, ya estamos dándole inicio al proceso de todo este, Giancarlo nos va a explicar un poquito qué estamos viendo, Giancarlo, toda esta tecnología, ¿para qué la usas? Ok, este es un programa que es propio de la máquina y lo que hacemos es que nosotros tenemos una gráfica de referencia que ya hemos desarrollado. Con esta gráfica, una vez que nosotros ya lleguemos a la temperatura inicial que buscamos, entonces vamos a ingresar el café verde y ella va a empezar a tostar el café con los parámetros que ya hemos desarrollado, pero igual nosotros tenemos que ir viendo cómo estos parámetros se van desarrollando. Como siempre se escucha, se va moviendo la curva de todo esto, porque por distintas razones la curva va a ir cambiando, ya sea por el tiempo que tiene el café, ya sea por la humedad y temperatura que hay ahorita mismo en el clima, entre más o menos humedad, eso va cambiando la manera en que el café absorbe el calor, qué tan caliente está este tambor o qué tan frío está, si es nuestro primer tueste o nuestro décimo tueste. Entonces, por eso esta curva es muy importante para poder mantener consistencia. Entonces, uno de los primeros parámetros que tenemos que revisar es la temperatura de carga. ¿A qué temperatura está esto cuando yo voy a ingresar la masa de café a este tambor? Es como cuando vas a hornear un dulce que dice 350 grados Fahrenheit o 350 Fahrenheit, ahí tiene que entrar el dulce. Sí, no antes. Correcto, acá igual. Obvio que por café eso va variando, pero es una analogía bastante parecida. Entonces, cuando tú vas viendo el comportamiento en la curva de tueste y ves alguna variante, podrías ajustar tú la temperatura, abrir aire o cosas como esas para jalarlo hacia la curva que tú quieres. Bajar la potencia o de repente subirla, de repente marcar que tiene que salir el café antes. Todo eso en base a la curva que ya tengo diseñada. O sea que es una gran herramienta para los tostadores modernos poder ir visualizando lo que está pasando dentro del tanque y no solamente, que también se puede, a la vieja escuela que era sacar para mirar cómo va el café, ¿verdad? Correcto. O sea, puedes usar ambas cosas. Sí. Acá lo que hace es un reconocimiento visual y también olfativo. Ya no se estila mucho, pero porque nos guiamos más es por temperaturas. Claro. Pero igual hay personas que nos gusta todavía oler el café porque es una experiencia muy interesante, muy diferente y fue como aprendimos. Entonces eso es como mañas que a uno no se le quita. No se le quita. Pero nosotros nos mantenemos con los parámetros que vemos acá como la temperatura de salida, la temperatura de carga, cuándo ya tienen que hacer el primer cambio de color, cuándo tienen que hacer el crack. Todas esas cosas tienen que ser consistentes. Consistentes. Para lograr una tasa consistente igual, ¿no? Porque si, por ejemplo, hay mentiritas, los que nos gusta el espresso o el americano, vamos todos los días, queremos que sepa igual todos los días. Es correcto. Y la única forma de lograr es mantener esta uniformidad. Tienes que usar la tecnología. Si no usas la tecnología, no es para ningún lado. ¿Qué tiempo aproximado, Yanka, toma más o menos el tueste, el ciclo completo de tostado? El ciclo completo de tostado puede estar tomando más o menos como unos 12 minutos. 12 minutos. Entre que sale el café, que son como unos 8 minutos, hasta que se termina de enfriar, que son unos 4 minutos adicionales, dependiendo de la capacidad del enfriador. Del enfriador. Pero unos 12 minutos en total, entre bache y bache. Ah, miren qué bien. Porque aparte, una vez que sale el café, sale caliente. Caliente, exacto. Entonces, ese café hay que enfriarlo lo más rápido posible porque es como si él se siguiera cocinando. Claro. O tostando. Entonces, nosotros tenemos otro... Y eso afectaría al final, ¿no? Afecta al final porque no tienes la lectura que hiciste acá, sino que él se sigue tostando. Entonces, por eso tenemos que bajarle la temperatura lo más rápido posible y tenemos unos enfriadores para eso. Ah, excelente. Bueno, vamos a esperar que llegue a la temperatura y una vez llegue a la temperatura vamos a vertir el café verde. Ustedes lo van a ver en imágenes y vamos a ir viendo el proceso hasta que salga de la torba. Correcto. Bueno, y ahí pueden ver cómo ha cambiado de color. Giancarlo, ahora ya está en tono de que casi va para afuera, ¿no? Ya pronto. Ya va para afuera. Un minuto. Pero la idea es que vaya a ir escalonando. Claro. Ajá. Guau. ¿Cómo ante sus ojos vieron cómo pasó? Ahí ese sonido que escuchan. El crack. Es lo que llaman el crack. Que sonaba como popcorn. Como popcorn. Como millo. Bueno, en mi época le decíamos millo, Giancarlo. Ah, perdón. Perdón. Sí. Porcón, porcón. Porcón. Porcón le dice a mi hijo. Ya va, sale. Ahí va. Cuando llegue a 203 va para afuera. Va para afuera. Bien, todo esto está cronometrado, muy bien estipulado y ahí. Y ahí. Oye, esa turbina es el abanico que extrae el calor del grano para bajar la temperatura y no pasara lo que Giancarlo explicó al principio, que siguiera tostandose el grano y se pasara de lo que él quería expresar en su tueste. Así que todos estos factores son importantes. En la antigüedad se hacían con abanicos de paja, se soplaban hasta que se bajara la temperatura. Pero hoy en día ya contamos con este tipo de herramientas, como pueden ver en las tomas de Anthony, donde el café va a un tambor y abajo hay un abanico que no sopla, sino que extrae por debajo el calor excedente del grano. Logrando un tueste idóneo y perfecto para probarlo, porque ahora nos vamos a tomar una deliciosa taza de café especialidad desde aquí, desde Gatos Solo. Ahora vamos a ver un poquito de El Espresso, que es como la base del barismo, es la ciencia. Como pueden ver allá atrás, hay chicos, entrenándose en barismo para poder soportar la demanda de baristas que están ahorita en Panamá. Todo el mundo quiere tener cafeterías de especialidad y necesitamos baristas de especialidad. Y los chicos se están preparando. Pero ahora con Giancarlo vamos a hablar un poquito, después de todo el proceso, ya tenemos el café tostado, vamos a hacer un Espresso. Giancarlo, para los televidentes que están en, ¿qué es un Espresso? ¿Cómo tú describirías esta bebida? Que es la base de todas las otras, ¿no? Esto va a tomar tiempo porque es su bebida favorita. Así que, bueno, un Espresso es una bebida concentrada de café que ha pasado por una presión específica, por eso es que se hace en la máquina y no se hace de otra manera, y oscila el resultado final entre una onza a tres onzas. Tradicionalmente hablando, el Espresso siempre ha sido entendido por una bebida de una onza o 30 mililitros, doble de 60 mililitros o dos onzas. Pero eso en la cafetería de especialidad depende mucho de qué es lo que queremos lograr con el café, porque a veces los cafés, si son muy concentrados, pueden tener sabores muy intensos que no podamos tolerar, y si son no tan complejos, de repente están muy diluidos. Entonces, por eso ya esa definición de una onza ya no es válida. Ah, ok. O sea que uno, como barista, tiene que ir desarrollando la receta en función al café que está manejando. Es correcto. Ah, bueno. Entonces, ¿qué le parece si preparamos un delicioso Espresso aquí en Caso Solo con esta máquina de Espresso? Una Eagle One, una Victoria Arduino, un Rolls Royce de las máquinas de café, y créanme que cualquier barista que está viendo este programa está deseando una para Navidad ahorita mismo. Sí, esta es una máquina muy compacta que nos gusta mucho porque tiene muchas funcionalidades, controla la temperatura en cada grupo, es muy elegante, muy automática. HR Supplies, por lo que quieras comprar. Con nuestro amigo Mosquera. Con nuestro amigo Mosquera, pero es una máquina muy, muy elegante. Mira los handles que aparecen en disque de cuero. Pura pifia, pura pifia. Pura elegancia. Todo es sensorial aquí, ¿ah? Sí. Bueno, en nuestro workflow usualmente lo que nosotros hacemos es que secamos el portafiltro, porque aquí como esto maneja agua, siempre queda agua en la ducha que no... Y caliente. Y caliente. Entonces eso se evapora, y eso se condensa, y bueno, pasa todo un proceso, ¿no? Pero eso ahora que vaya a ser el Espresso. Peso mi Espresso, que ya lo pesé previamente, es un Pacamara de finca Los Cenizos, de tierras altas. Buenísimo ese Pacamara. Muy buena finca. Saludos. Ya puse mi molino en la molienda que deseo usar. Ese molino, pues, ya está calibrado por Giancarlo para el tamaño que anda, oscila para el tamaño del Espresso entre 200 micrones. Mira que eso no lo he calculado, pero asumiré que sí. Por ahí anda más o menos, por debajo de eso, es el tamaño del grano en una medida muy pequeña, que usan unas mallas y unos tamices para lograr eso, ¿no? Nosotros tenemos el cruz, ahora te lo podemos enseñar. Ahora podemos ver para que vean cómo llegamos a esos números. Secamos el portafiltro. Nivelamos el café. Miren, miren el color, que no es un café negro, como quedaron algunos plumitos. Ah, miren, esto ya es tecnología. Miren, eso está lleno de miles de agujitas, bueno, miles no, pero bastantes agujitas para romper cualquier café compacto para que al final la presión del agua y todo logre empapar cada partícula de café que Giancarlo rompió en el molino. Vamos a ver ahí. Este es 9 bares, ¿verdad? Correcto. 9 bares de extracción con una temperatura veo en pantalla de 91. Correcto. Esta es la ventaja de estas máquinas, puedes variar, hay máquinas que están a 94, lo que siento que es un poco muy caliente. Miren eso. ¿Ven? Lo que nosotros llamamos cola de ratón, que a la caída no es una curva, y te da también la idea de que es una bebida con cuerpo, ¿no? Que no está diluida. Correcto. Miren esa crema. Ese es otro tema, la crema, Giancarlo, es para otro programa. Sí. O para un podcast. Bueno, aquí tenemos nuestros expresos, Giancarlo, ¿y cuál es la mejor manera para degustar un espresso? Bueno, en el café en general, salvo al cappuccino, por un tema de capas y de textura, yo siempre recomiendo que el café se mezcle. Por eso es que el espresso se da con una cucharita, para que homogeneices todas las capas de la bebida, porque él sufre un fenómeno que se llama estratificación. Claro. Eso pasa con el café negro, pasa con el americano, con el filtrado, con esto, con todo lo que sea café, ocurre que, vamos a decir que algunos sólidos imperceptibles empiezan a bajar. Entonces, para poder disfrutar una taza homogénea, lo que recomiendo es agitarlo. 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 Ok, está agitada. Agitarlo. ¡Dios! Ey, los cenizos, de verdad, felicidades, espero poder ver ese café por aquí dando vueltas. Yo también espero, yo también espero. Mire que le estamos hablando directo a Estela. Yo también espero. Queremos ese café del lado de acá, por favor. Sí, si no, pueden ir allá al mirador de Terras Altas. Y si necesitan que lo vayamos a buscar, que nos avisen, nosotros por este café, vamos, ¿sí o no? Oye, delicioso la acidez. Es un pacamara, que tiene una acidez un poquito más alta de lo que usualmente uno encuentra, pero tiene muchos sabores a frutos de hueso, entiendas, albarico, queme elocotón, frutos de pepa grande, mago, ese tipo de cosas. Y es como una muy buena taza entre lo que es especialidad, que tiende a ser muy ácida, y lo que es un poco más tradicional. O sea, es una taza muy agradable. Muy agradable. Muy agradable. Y me hace salivar, me hace salivar, la verdad, y eso me indica que es un sabor constante, redondo, que permanece en boca a pesar de ya no tenerlo en ella. Y eso es un indicativo de que es un café de altísima calidad, muy bien tostado, muy bien manejado, y en general un gran café. Y, Ancarlo, quiero agradecerte por habernos permitido tener esta experiencia aquí en Gato Solo. Y quiero que aproveches las cámaras de aquí para que invites a todos los televidentes a que ahonden un poquito más en el café que toman, que investiguen, que averigüen, y si por algún motivo no encuentran información, recurran a ustedes. Ok. Bueno, yo los invito a que realmente se metan en lo que llamamos el rabbit hole del café, pero desde la curiosidad y no desde... Yo necesito encontrar la respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? Nosotros todavía la estamos buscando y tenemos años en esta industria. Pero ahorita mismo Panamá está pasando por un momento muy bonito y es que hay mucho entusiasmo por el café de especialidad y por nuestro trabajo, y por el trabajo de los productores, que cada vez vemos más productores interesados en tener presencia en Panamá, a pesar de que no lo necesitan. Exacto. Entonces eso quiere decir que hay una respuesta muy positiva del público, que gracias a ustedes es que nosotros existimos. Es así. Esa es la fórmula. Si ustedes no consumen... No hay café. No hay café y yo no puedo pagar nada de esto. Y la finca se cerraría y se pondría más sembrada cebolla. Así que pregúntenle a sus baristas, pregúntenle, escríbanos por Instagram, pueden escribirnos a Gatos Solo Coffee Roaster, a Siete Granos, a Mentiritas, pueden escribirnos con toda la confianza. Ninguna pregunta es básica. Todas las preguntas son importantes porque nosotros no tenemos por qué saber esto. Esto no lo enseñan en la escuela, no le enseñan educación para el hogar. Entonces esto es algo muy nuevo y que a nosotros nos gusta compartirlo porque nos encanta. Y queremos esta misma experiencia que tenemos con estas tazas, poder compartirlas con todos los demás. Y que sepan que el café es un producto gastronómico. Cada uno tiene un gusto diferente. Si usted le echa azúcar, le echa leche, le echa agua, le echa lo que le dé la gana. Su receta. Felicidades, usted lo calibra a como a usted le gusta, pero dele la oportunidad al café de expresarse como es primero para luego calibrarlo. Ok. Importante esa reflexión de Giancarlo Epio aquí desde Gatos Solo. Y bueno, a mí no me queda más que agradecerles que hayan permitido entrar a su bares con siempre estas cápsulas de café de especialidad. Aquí con nuestro amigo y mentor Giancarlo también, que fue uno de los primeros que me introdujo en el mundo del café de especialidad. Y por él hoy en día pues también me dedico a esto. Y sobre todo que usted en casa valore este producto nacional que ya debería estar en uno de los emblemas patrios. Deberíamos de hacer algo también. Debería estar en el escudo. Porque es algo que nos reconocen a nivel internacional. Bueno, gracias Giancarlo. Ha sido un enorme placer compartir contigo y con tu equipo aquí desde Gatos Solo. Continuamos con más aquí en La Cocina Más Picante, La Cocina de Ajitos.